Aquí están Paco Villa, Lalo Camarena y Eduardo Luna. ¿Cómo estás, señor? Muy bien, muy bien, Javier. Saludos a todos los compañeros, a toda la gente que caramba, qué trabajo ha realizado. De verdad, de llamar la atención, un aplauso y una felicitación porque han sido, se hacía el recuento, 70 días desde que arrancó el asunto en Chiapas. Así que ha sido un verano muy intenso, accidentado, con lesiones, con críticas, con polémica, con corajes, etcétera, etcétera. Pero hoy se juega una final y una final hay que ganarla, Javier. Hay que ganarla. Creo que este es un muy buen momento para que la selección mexicana se reencuentre con su afición. Yo entiendo todo lo que se ha hablado y estoy convencido de que cada quien tiene su punto de vista y es muy respetable. Hay quien piensa que es vergonzoso que México haya logrado el boleto de esta manera para la gran final. Hay quien piensa que no, que el fútbol tiene las fallas y tiene, pues...